Suelta lo nuestro, cuando dice esta manera Y para toda la gente de los chicos Siempre, y para siempre Te lo dice, gitana y la super super noa Buenas tardes, Alejandra, la gente del Uri Chavito de la Menacha Para siempre, y para siempre Gitana y la super noa Avanzando a poquito a poquito Siempre con la niña, con la mano Pero no la gente del Uri Prima noche La gente del Uri Buenas tardes Tandy, y me fue ahí Por jamás Buenas tardes Vamos a hablar en la cárcel, vamos a hablar en la cárcel, vamos a hablar en la cárcel. 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 ¡No te voy a pasar! 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 ¡No te voy a pasar!